Antioquia comenzó con pie derecho su incursión en el solbol femenino de los Juegos Nacionales. Hoy este deporte fue el que abrió las gustas en la subsede de Cali. De la mano de Darlis Pérez, la novena de Antioquia venció seis carreras por tres a la representación de Sucre. Sí, para nosotras es súper importante porque sabemos nuestros rivales que son muy fuertes y están como atentos a lo que traemos nosotras. Y entonces por eso es un triunfo súper importante para nosotras. Esta deportista lanzó durante las siete entradas que tuvo el juego ante las Sucreñas y solo permitió que le anotaran tres carreras. Aparte de los lanzamientos, Antioquia pudo entrar en contacto con la bola para lograr la victoria. Mi mejor lanzamiento siempre es la curva, con ese el que trabajo todos los picheos, el cambio me sale muy bien y con eso fue lo que logré sacar al equipo de Sucre. Sucre nos parece un buen equipo, sin embargo logramos sacar nosotras muy bien el bate y logramos el resultado que fue lo importante. Para las deportistas antioqueñas, entrar con victoria es dar un paso adelante hacia el máximo objetivo de la selección del departamento. Porque este equipo está demasiado fortalecido, venimos muy mentalizadas de lo que queremos, nuestra medalla de oro que desde el inicio de año siempre hemos querido ser campeonas nacionales y más de estos juegos que son muy importantes para nosotros. El segundo partido de Antioquia será mañana domingo 8 de noviembre a las 4 de la tarde en el Diamante Simón Carbonell contra el equipo de meta. Bueno, ahora sigue, creo que el equipo de meta nos toca mañana continuar concentrada, muy fortalecida, porque este equipo va para arriba, este equipo tiene muchas cosas y grandes cosas para darle a Antioquia. En el torneo de softball femenino de los Juegos Nacionales participan las novenas de Antioquia, Meta, Bolívar, Sucre, Bogotá, Córdoba y Atlántico. En el torneo de este deporte, en los pasados Juegos Nacionales, Bolívar se coronó campeón y fue seguido por Atlántico y Antioquia. ¡Suscríbete al canal!